Hola hola mis amigos, yo estoy con ustedes y hoy, miren no estoy peinando nada, estoy en bata no importa pero hoy hice aquí un Bego Lux delicioso, este es mi estilo y lo estoy usando el original está por allí, enseñándoselo por allí el plato, ahí está, lo estamos comiendo delicioso, esto es un sándwich basado en Bego tiene salmón, tiene queso crema y tiene lo que son, ¿sabes lo que es esto? miren mi, yo lo sabía ahorita de alcaparras, son alcaparras, así que si te interesa, quédate aquí te estará dando los ingredientes para este rico sándwich Bego Lux bueno mis amores, aquí tengo los ingredientes para nuestro Bego Lux, esto es un sándwich, vamos a llamarlo así, delicioso, realmente es un poquito caro, pero fabuloso, vale la pena, cuando lo restauramos, pues le aconsejo que lo coman necesitamos Bego, cebolla morada, queso crema, alcaparras, como pueden ver aquí son alcaparras y el salmón, ya yo le enseñé, ¿verdad? como hacer este salmón, es fácil, así que lo que yo tengo ahí es una tostada, una tostonera, no, 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 una tostada ¿Cómo dices eso? una tostada, una tostada, una tostada, una tostada, ok, vamos a coger nuestro pan, y lo vamos a coger nuestro Bego, y la vamos a poner a tostar así, no, todavía no, vamos a poner, vamos a hacer dos sándwiches, uno para mí, y uno para la hija de Brian ¿Tú quieres uno, mamá? ¿Cómo quieres? ok, así que, aquí tengo ya todo ready, eso es bien fácil de hacer, y realmente es súper deliciosa bueno, mis amores, yo les voy a enseñar a hacer dos clases de sándwiches de Bego Lux, ok uno original, y uno, ¿verdad? a mi forma, y ¿por qué a mi forma? porque le voy a poner lechuga y tomate, es opcional es porque el original es el que le voy a hacer en este momento a ustedes, ok y lo primero que vamos a hacer, vamos a coger nuestro queso crema y vamos a untarlo en el Bego, bastante de queso, ok ya lo calentamos bastante de queso no tenga pena untarle queso porque este, ¿verdad? eh, porque realmente y cuando le vaya a poner el salmón, tampoco, ¿verdad? tenga mucha pena en untarle lo que es ponerle perdón lo que es el salmón ya yo le enseñé, ¿verdad? como ustedes no tienen que, si tienen salmón, no tienen que ir a comprar que vale 8 dólares, ¿verdad? cuando lo compramos pues no lo comemos, ¿verdad? una barra de queso da para 4 Bego se le echa bastante, ¿verdad? como se supone que se le echa ok ya tenemos, ¿verdad? lo que es el untado aquí y lo que vamos a hacer es que le vamos a poner unas alcaparritas por aquí unas alcaparritas y después de las alcaparritas vamos a ponerlo por ahí vamos a ponerle unos slides, ¿verdad? de que son por aquí de lo que es el ahí está le vamos a poner otras por aquí otras otras más por aquí y le vamos a poner unas cebollitas moradas y así de simple es nuestro Bego Deluxe divino fabuloso ahí está ¿verdad? así se sirve este es el original ahora bien les voy a decir como a mí me gusta mi Bego Deluxe este es el mío a mí me gusta de esta forma esta es la forma de que a mí yo me lo como y también a mi hija Carmen ¿verdad? le gusta de esta forma nosotros somos puertorriqueñas que nos gusta mucho lo que es la lechuga y el tomate ¿verdad? y ponemos ¿verdad? por aquí lo que es el ponemos dos o tres otra vez por aquí le ponemos la cebollita a mí me gusta mucho la cebolla el cual es opcional las cantidades de cebolla y lo voy a poner por aquí dos slices de tomate y le voy a poner unos unas lechuguitas por aquí ¿verdad? y este es el mío así que aquí tienen las dos versiones voy a ponerlo por aquí lo ponemos por aquí por la camarita aquí tienen las dos opciones para el estilo boricua diría yo ¿verdad? como a mí me gusta y el original así que espero que te haya gustado este video recuerda Bego Lux es realmente delicioso así que si eres nuevo suscríbete comparte y no te olvides ¿verdad? déjame tu comentario así que desde mi cocina a tu cocina cocinando con Yvonne que tengas un día bendecido vamos a llamar la gente para que venga a comer y yo me voy a comer el mío este es al estilo boricua y este es el Bego Lux original así que qué rico ¿cuál prefieres? boricua original 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 por igual nos vemos bye yo le di la mitad del original y la mitad del I know así que mis amores nos vemos, bye ¡Suscríbete!